Bien chicos, en la clase pasada habíamos hablado un poquito de lo que podríamos considerar el último periodo histórico, a ver, al menos dentro de lo que considera hoy en día la pre. Este periodo histórico que llamamos filosofía contemporánea, que como vimos no es tan contemporánea, en verdad es parte de un periodo histórico posterior a la modernidad, que difícilmente también algunos van a llamar postmodernidad, pero que trata de darle continuidad a un proyecto moderno o a un proyecto, o de caso contrario negar ese proyecto moderno. Lo que vamos a hacer el día de hoy es explorar la pregunta de, mientras eso sucedía ya, ¿qué pasaba de este lado? ¿Qué pasaba acá en Latinoamérica? ¿Qué pasaba en el Perú? Da la sensación, y más cuando ya has tenido algún curso de filosofía y has explorado este tema, de que pareciera que la filosofía latinoamericana viene a ser una especie de revisión de las mismas corrientes que se han visto, pero con otros autores. Yo diría que de nombre pueden ser muy parecidas, pueden darse por principios similares, sin embargo como se van a dar cuenta son ideas pues que en verdad son distintas, que de alguna manera tuvieron un alto grado de originalidad, pero bueno, yo prefiero que ustedes lo comprueben y que se metan sobre todo en los problemas mismos de la filosofía latinoamericana. ¿Bien? Así que, a ver, a estar atentos el día de hoy es una cosa un poquito larga, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que en este tema podemos encontrar dos problemas, ¿no? En esto que hemos llamado filosofía latinoamericana se pueden encontrar dos problemas, donde el primero tiene que ver con el origen, en qué momento se inicia la filosofía, y básicamente hay dos opciones, se inició antes de la llegada de los españoles o con la llegada de los españoles, que es donde ya se presenta el primer problema claro de la filosofía. Y el otro problema tiene que ver con la autenticidad, ¿no? ¿Tenemos un pensamiento auténtico en Latinoamérica o es que solamente copiamos todo lo que hacen los europeos? Responderemos al primer problema y lo trataremos de ver de alguna manera con lo que más o menos ha sido dicho por algunos autores, ¿no? Quienes están a favor de que hubo una filosofía previa a la llegada de los españoles son pocos autores en verdad y son un tanto marginales, no marginados necesariamente, ¿no? Marginales por el hecho de que, digamos, hay una comunidad filosófica que se orienta más a hablar de una filosofía desde la llegada de los españoles, y entonces esta etapa que algunos consideran pre filosófica para estos autores no lo es, ¿no? Ya hay filosofía en los Andes, en el Imperio Machica, entonces de alguna manera estos autores tienen una consideración de filosofía. Un poco distinta a la de los otros. Para que estos autores consideren que hubo filosofía en estas épocas, previa a la llegada de los españoles, estos autores como Joseph Esterman, Miguel León Portilla, o el mismo Víctor Guzmán, que es un peruano, ellos lo que dicen es que en estas sociedades hubo un pensamiento altamente organizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, según Joseph Esterman, él habla de una filosofía andina, basándose en qué? En el hecho de que existen, pues, concepciones éticas, antropológicas, ontológicas, ¿no? En el mundo andino, por ejemplo, ontológicas, la división de las tres zonas, ¿no es cierto?, del universo, de la existencia. O, por ejemplo, en el mundo moral existía un código, pero era un código respaldado por una perspectiva de comunidad, ¿no? El ama su, ama yu, ya ama aquella, ¿no es cierto? Entonces, para muchos, ¿no? Para muchos, esto ya podría ser una señal de filosofía y para este doctor en específico, Joseph Esterman, es señal de que ya hay filosofía. Pero otro grupo de pensadores dice, oye, pero la filosofía no es solamente pensamiento altamente organizado, como visión, así la como visión implica un pensamiento ético, ¿no? No solamente es propuesta, también es problema. Recuerden que la filosofía, en nuestro esquema, ¿no es cierto?, en lo que hemos visto en nuestra primera clase, no es solamente racional, no solamente es sistemática, no solamente es totalizadora, no solamente implica una revisión sintética de lo que viene sucediendo, sino que la filosofía también es algo más, es crítica y problematizadora. Se supone que la esencia de la filosofía está en sus problemas, y es por eso que los autores que consideran que no hubo filosofía en esas épocas apelan a esto. No hubo crítica, no hubo problema, no hubo debate filosófico. Entonces, en consenso, la mayoría de la comunidad, ¿no es cierto?, es de alguna manera, ¿no es cierto?, tirar hacia esta idea de la etapa pre-filosófica, considerando pues esta etapa antes de la edad de los españoles, ¿no? Quien diera que no, que no hubo una filosofía pre-hispánica, es por ejemplo Salazar Bondi, ¿no? Para él eso fue religión, al igual que el profesor David Sobrevia también dice, es religión y no hay manera de considerarlo filosofía, ¿no? Según Salazar Bondi, lo clave está en los textos escritos, ¿no? No hay pruebas escritas de que haya habido pues algo así como, algo tan como la filosofía, ¿no? Una cosmovisión quizá, y eso es a lo que precisamente se refiere Sido, ¿no? No está comprobado, es cierto, también lo del sistema de Ama-Yu y Ama-Suba-Makeya, ¿no? Aunque hay varias referencias de que es muy probable de que sea parte del pensamiento tardío al título, ¿no? Pero bueno, ahí hay una investigación que no me corresponde tocar a mí, ¿no? Una investigación más histórica, de hecho. Bueno, entonces, tomando lo que el consenso filosófico de la Academia Filosófica dice, ¿no? O acepta, vamos a proceder pues a evaluar estos detalles, ¿no? Porque si la empieza con la llegada de los españoles, entonces tendríamos que encontrar problemas desde la llegada de los españoles. Y bueno, vamos a empezar con la periodización en esto que se llama filosofía latinoamericana. Para empezar, recordar que la Escolástica es un periodo de la filosofía europea continental occidental, digamos, ¿eh? Que recibió su nombre precisamente porque se fundaron las primeras escolas, ¿sí? Que eran las escolas, algo así como las primeras universidades, ¿no? Que hasta el día de hoy existen. En donde se problematizaron pues los problemas en torno a Dios, la libertad del hombre, la naturaleza humana, etc. Y esta Escolástica básicamente tomó su inspiración de las ideas de Aristóteles. En el medioevo, antes de la Escolástica, existió la Patrística donde tuvo mayor influencia las ideas de San Agustín y por tanto también las de Platón. Pero en la Escolástica, en cambio, son importantes las ideas de Aristóteles. Ahora, sucede que cuando los españoles llegan y conquistan o invaden territorio, estos nuevos territorios, el territorio de lo que ellos llamaban las Indias, someten a los indios y luego de un tiempo surgirá una discusión producto de un evento sumamente singular. Un monje, un monje misionero llamado Fray Antón de Montesinos, empezará su denuncia de los maltratos que se supone están recibiendo los indígenas. Y ese maltrato, supuestamente, va a ser extendido hasta que llegue a oídos del Papa y también del Rey Carlos V. Esto hará que, obviamente, la preocupación del Papa se manifieste y también traslade su preocupación a Carlos V. Y Carlos V, de una formación humanista, hará, pues, un llamado a las famosas disputas de Valladolid. Antes de llegar a las disputas de Valladolid, ¿qué había pasado? Primero, hay que recordar que en España había dos universidades importantes. Una universidad es la Universidad de Alcalá y la otra es la Universidad de Salamanca. La primera, la Universidad de Alcalá, era una escuela, ambas fueron escuelas humanistas, ¿sí? En el sentido en que promovían el progreso de la humanidad, la confianza en el ser humano, el deseo por el progreso humano. Pero el caso de Alcalá es que es proimperialista. En sentido estricto, consideran que las formas imperialistas no son ajenas a las formas de poder y es una manera también como el progreso humano se puede conseguir. Mientras que en la Universidad de Salamanca, autores como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, ellos más bien piensan que no es necesario ser proimperialistas, sino que más bien tiene que haber un marco de derecho entre las naciones. Algo así como lo que sería el derecho internacional hoy en día, ¿no? Y entonces ya van anunciando un poco lo que hoy diríamos la defensa de los derechos humanos. Y de hecho, la influencia de la escuela de Salamanca se va a dejar sentir en un señor que se llamó Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un monje, o fue monje, y de hecho su padre fue un encomendero. Eso quiere decir que él participó, su padre, participó en las guerras de conquista o en las guerras de invasión de la Nueva España, o de lo que hoy llamamos América, y así obtuvo encomiendas. Que a su muerte fueron traspasadas por herencia a su hijo Bartolomé. Bartolomé de las Casas, a pesar de que era de alguna u otra manera un encomendero, un fray encomendero, lo que hizo fue tratar con mucho respeto a los indios, a sus costumbres, y prácticamente fue un encomendero justo, podríamos decirlo. Sin embargo, su vida va a cambiar cuando escuche el discurso de Fray Antón de Montesinos denunciando esos abusos de los españoles que el mismo Bartolomé de las Casas había visto en otros españoles. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas, desde entonces, iniciará una persecución de estos maltratos e injusticias que se cometen en contra de los indígenas. Entonces, es uno de los que también va a manifestar estos abusos por parte del poder de los encomenderos y, por lo tanto, de la corona española. Entonces, se convocará a esta disputa de Carlos V, tras tantas denuncias, y entonces acudirán, representando a la Universidad de Alcalá, Ginés de Sepúlveda como principal representante, entre otros, obviamente, de la Universidad de Alcalá. Y, por su parte, acudirán también a pensadores de la Escuela de Salamanca, como el mismo Domingo de Soto, pero también vendrá, obviamente, Bartolomé de las Casas, que es un testimonio de primera mano porque él ha estado en el Nuevo Mundo. Pues, entonces, él puede dar testimonio de si realmente es así y qué justificaciones hay detrás. Pero, ojo, que ambas escuelas, la de Alcalá y la de Salamanca, están influenciadas por el pensamiento aristotélico, y sus principales referencias son Aristóteles. Entonces, empezará, pues, una famosa disputa que más o menos dio un inicio similar al que les voy a mostrar ahora. Bien, ya lo pueden ver. ¿Listo? A ver, atentos para que vean más o menos cómo se plantea, ¿no? ¿En qué términos? Creo que esto es una reconstrucción, nada más. Gracias. La pregunta que les premières oportunidades no les recibes. La respuesta clara. La respuesta clara. La respuesta clara. La respuesta clara. Los perros naufrages y habitantes. Ellos han sido vacuos y soumis, durante la presión. Durante una trenta de años, las rumores se han expandido en Europa, diciendo que los indígenas de México utilizan la Nouvelle-Espagne, 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 la Nouvelle-Espagne y la Nouvelle-Espagne. A muchos repos, le Saint-Pher, a manifesté su compromiso de la supernouvelle, su pertención, su santo, que hubo habría respetado, por fin de decir que la ley y el reglamento de la corollía. Pero hoy, el Saint-Pher nos enviamos justo a la definición precisa. y estudieis que les amis a nous. On est un être humains, pas ce que j'ai, un être humain, un être humain, un chèque de Dieu, nos frères, en descendant de l'an, qui est au contraire, et ce serait un être humain, qui se produisent un être humain, un être humain, un être humain, un être humain, un être humain. A la fin de notre première phase, l'exposition de la branche, elle sera éclatation confirmée par le Saint-Père, et deviendra par conséquent, irrévocable. Nous avons réuni ici, à la Nathalie, dans ce courant où, Frère Gregorio, il a pensé de nous atténuer, sur ce témoin, et par tout temps, c'est d'abord, un très célibre frère, partenarié de la stade, qui connaît bien les terres mauvaises, et qui, d'en soi, politiques, la défense de l'an, qui, d'en soi, nous avons un très gros cycle de la ville. L'essentiel est, c'est très bien que nous, nous nous sommes en train de faire et très facilement, ce qui est. Bien, un peu que, c'est ce que nous entendons par les fameuses disputes de Galladolite, un interesse, Perdón, un interés pues que, sí, 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 lo tenía controlado, sino que empezó a sonar acá el teléfono y no quería que los deje solos. Entonces, una disputa pues que estará enfrascada en ideas o que partirá de ideas de Aristóteles, pero ojo que lo que los defensores de los indígenas como Bartolomé de las Casas están viendo es no solamente que es un atentado contra la humanidad, sino también es un atentado contra la religión, porque se usa la religión o la cristiandad, la evangelización, con el fin de justificar el maltrato. Pero sabemos que ese maltrato no es por la cristianización, sino es más bien, ¿por qué? Por obtener pues un beneficio económico material, ¿no es cierto? Claro, un poco que la discusión que sostendrán ambos, tanto Sepúlveda como Bartolomé de las Casas, es un progreso hacia el entendimiento de la naturaleza del indígena basándose en las ideas de Aristóteles. De hecho, lo que nos dice, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda es que los indios son amentes, dice él, ¿no? Basándose en la teoría de la servidumbre natural de Aristóteles, él lo que nos va a decir es que son amentes, significa son irracionales, porque este mundo se divide entre los que son amos y siervos y ellos han nacido siervos. Entonces, nosotros hemos venido como amos y por tanto podemos hacerlo, podemos hacerle la guerra a ellos y podemos dominarlos. ¿Por qué? Porque hay que eliminar su cultura para civilizarlos. Esa es la lógica de ellos, ¿no? Se puede usar la violencia siempre y cuando sea para civilizar. Y la lógica de nuestro amigo Bartolomé de las Casas es distinta. En vez de condenar las costumbres de los indios, él más bien trata de expresar cómo las costumbres de los indios no son tan irracionales como pensamos. Más bien son más racionales de lo que creemos. ¿Y por qué son más racionales de lo que creemos? Porque primero, ellos estaban organizados política y socialmente de una manera adecuada antes de la llegada de los españoles. Pero sin embargo, los españoles, tras su llegada, les impusieron una imagen que ellos en verdad, que no es propia en verdad de ellos. Entonces, si tú quieres hispanizar y cristianizar, o si tú quieres civilizar a esta cultura, no lo haces, pues, violentándolos y mucho menos extirpando su cultura. Sino que tú tienes que simplemente tratar de darles una condición adicional, porque ellos ya tienen cosas buenas. Tú tienes que sumarle más cosas buenas, como por ejemplo el cristianismo, pues. Entonces, esa es un poco la lógica de Bartolomé de las Casas. Y la idea de Ginés de Sepúlveda es de que están casi cerca de prácticas demoníacas porque se comen gente. Entonces, necesitan ser evangelizados urgentemente y con mano firme, según Ginés de Sepúlveda. Entonces, Bartolomé de las Casas tomará esta idea de la antropofagia, que ellos se coman a otros seres humanos. Para empezar, según Bartolomé de las Casas, esta idea de la antropofagia, a ver, ellos, ¿a quiénes se comen? ¿Se comen entre ellos? ¿No? Comen a los pueblos que acaban de vencer. Cuando un pueblo vence al otro, ¡pah!, se lo comen. Solo que a nuestros ojos son lo mismo, pero no son los mismos pueblos. Y la pregunta es, ¿en Occidente qué se hace con los esclavos? ¿Con los reos de guerra, los presos de guerra? Bueno, ahí está, pues. Precisamente se dice esclavo porque se les esclaviza, se les obliga a hacer trabajos que no quieren. La pregunta es, ¿acaso el esclavismo es mejor que la antropofagia? Uno se ve más cruel, ¿es cierto? Pero la pregunta es, no simplemente el grado de sufrimiento, sino también el tiempo del sufrimiento. Entonces, no podemos, diría Bartolomé de las Casas, criticar la antropofagia, mientras nosotros los españoles todavía conservemos prácticas esclavizantes. Mira esa lógica, una lógica fuera de su tiempo, diríamos. Pero una lógica muy cristiana también, ¿no? Diríamos que un poco más radical para su época es el mismo Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque está dándole con palo a las costumbres y a los hábitos de los españoles, que son un imperio y que representan también prácticas que se vienen dando en las distintas naciones europeas, o se vinieron dando en las distintas naciones europeas, ¿no? Pero bueno, acabado este periodo de la escolástica, donde se fundan las primeras universidades, entre ellas, ¿quién? La Universidad Nacional de Mayores de San Marcos, el año 1551. También se fundará, por ejemplo, la Universidad de México. Viene una etapa donde, digamos que el poder de los virreyes y de la corona, por tanto, ha disminuido en estas colonias y, por tanto, o más que disminuido, digamos, ha entrado en una especie de crisis, ¿no? Y los criollos han adquirido cada vez más poder, históricamente hablando, ¿no? Porque esto no es propiamente filosofía. Y entonces lo que sucede es que se presentan nuevos problemas en orden político y en el orden ético. Y, por tanto, se vuelven problemas filosóficos. Antes, percibamos un detalle de la etapa anterior, de la escolástica. Si ustedes se dan cuenta, la etapa de la escolástica muestra como un problema real, el maltrato a los indios, genera un problema filosófico. La naturaleza de los indios, si es justo hacerles la guerra, si es justo usar la violencia, si es justo, si son justas las encomiendas, ahí está. Lo que, de alguna manera, es un problema material, se termina volviendo también un problema filosófico. Es por eso que la filosofía, a pesar de este lado, a pesar de que está usando ideas de Occidente, como las ideas de Aristóteles, al momento de ser interpretadas, prácticamente ya dejan de ser ideas de Aristóteles. Parecerían más ser ideas de propio Bartolomé de las Casas, que simplemente está usando Aristóteles por ser una figura de autoridad. Pero la retórica implica ya un cambio de paradigma en el cual se aplican estas ideas. ¿No? Eso es bien curioso. Entonces, lo mismo va a pasar en casi todas las etapas. ¿Cómo la realidad invita al nacimiento de ideas filosóficas? Y es más, cuando se acuden a ideas de Europa, solamente se hace para poder tener un referente en el cual inspirarse. De alguna manera, esta etapa de la ilustración ya representa una primera pregunta que podríamos graficar. Y la voy a poner, por si acaso, acá en las notas compartidas. Podríamos graficar en la circunstancia que vivieron en esa época los pensadores. Bueno, ya que estamos haciendo o tratando de lograr una independencia, ¿no es cierto? Y viendo si definitivamente somos o no somos salvos sin este poder colonial, la pregunta que se harán en la ilustración es... La pregunta que a ti muchas veces te ha inquietado, ¿no es cierto? Ahí la tienes en notas compartidas. ¿Cuál es la pregunta? Claro. ¿Qué son? ¿No es cierto? Esta pregunta, pues, implica el descubrimiento, y por eso precisamente es el periodo de la ilustración, el descubrimiento de las capacidades de los criollos y de las personas, y saber si estas capacidades les permiten formar una sociedad estable y autónoma, sin depender de ninguna otra. Motivo por el cual, ¿no es cierto? Estos principales ilustrados acudirán a quienes? Acudirán a las ideas, pues, de Bacon. Recuerda, Bacon, un empirista que dijo, saber es poder, el saber tiene que transformar la realidad. Acudirán a las ideas de los insicopedistas, que también son parte de la ilustración, por ejemplo, Diderot, Pascal, Voltaire, y también, obviamente, arcticismo de Kant, ¿no? Recuerden, Zapere Aude, atrévete a conocer por ti mismo. Que nadie te cuente la historia, que nadie te cuente un determinado tema. Problematízalo tú mismo. Entonces, estas ideas tendrán mucha influencia en esta época, y, pues, se plantearán renovadas formas de entender la realidad, ¿no? Especial papel, pues, jugarán acá los autores que piensen que la razón es más importante que la religión, sin necesidad, obviamente, de que se vuelvan ateos, pero sí, obviamente, consideran que la razón tiene que empezar a tener un papel primordial antes que la religión o los sentimientos. Y entre ellos, pues, encontramos a Hipólito Unán, José Batíjano y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, o algunos representantes que no tanto en ideas, sino en persona, graficaron los ideales de la ilustración, ¿no? Solamente para ver algunos detalles. Por ejemplo, nuestro amigo Hipólito Unánue, ¿no es cierto? Decía que el saber suele saber cuando es útil. ¿Eso a quién te recuerda? Un poquito al positivismo, ¿no? Un poquito adelantado. Pero sobre todo al empirismo de Bacon, ¿no? El empirismo de Bacon que decía, Papi, saber es poder. Si tú sabes, tienes que transformar la realidad. Tienes que hacer algo. Bueno, un poco ese es el ideal de estos pensadores de la independencia o la ilustración. Hubo un personaje que también es muy conocido, ¿no? Nuestro amigo José Batíjano y Carrillo, ¿no? También conocido como el Bacon peruano, o achafamente conocido como el Bacon peruano, ¿no? Porque tenía ideas similares y políticamente sostuvo que los criodios deben ser los que manejen las colonias, porque es una cuestión práctica, dice él, porque ellos son los que mejor conocen la colonia, incluso que los mismos virreyes enviados desde España, ¿no? Entonces es una locura hacer que un virrey que no conoce esta realidad venga a gobernarla, pues, ¿no? Los criollos son los que se tienen que hacer cargo. Existe un personaje también, un señor que se menciona en algunas novelas, que es el señor Don Pedro Peralta Barmuevo, Rocha y Benavides. ¿Quién es este señor? Este señor es un señor que es un ilustrado en toda su potencia, ¿no? En el ideal de los ilustrados europeos, ¿ah? De, es un autodidacta y que contribuye en diversas áreas del conocimiento, ¿no? ¿Cómo es un autodidacta? ¿Y cómo se demuestra que es un autodidacta? Bueno, que, pues, es una persona que aprendió ocho idiomas, ¿no? Hablaba ocho idiomas. ¿Te imaginas que en esa época no había, pues, instituciones idiomáticas o de lenguaje, ¿no? No existía... Bueno, tú ya sabes las academias que existen, ¿no? Y él aprendió, pues, varios idiomas, entre ellos el latín, el griego clásico, el inglés, el francés, el alemán. Lo aprendió por su cuenta, simplemente con libros. Leía, escribía, y lo que es peor, ¿no es cierto? Y lo que es más sorprendente es que también los hablaba. Y se dice que también es uno de los primeros estudiosos del Quechua. Interesante este señor, ¿no es cierto? Un ilustrado pleno, ¿no es cierto? Incluso con ondas multiculturalistas. Y era un polígrafo, pues, ¿no? Escribía sobre diversas disciplinas, y sobre todo disciplinas exactas, como la cosmografía, que es una especie de cartografía, sobre geografía, hidrografía, algo que se llamaba el saber de los metales, que es algo como una especie de ingeniería metalúrgica primigenia, ¿no? Con tintes de alquimia, pero ahí está. Pues había casi de todo este señor, ¿no? Don Pedro Peralta, Barluevo, Rochi y Benavides. Creo que Luis Alberto Sánchez, en su novela La Perricholi, menciona a este señor, que es un personaje llamativo, ¿no? Que era visto como alguien extraordinario en la época. Entonces, hay fuentes de inspiración independentista, como podemos ver, ¿no? Pero luego de la pregunta qué somos, entramos a, obviamente, la etapa romántica, y obviamente ya tú más o menos debes tener una idea de lo que es el romanticismo, pero no por las desgracias que tienen sucedido en tu vida sentimental, sino por el hecho de que nos referimos al movimiento romántico occidental, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta exaltación de las buenas emociones, de nación, de patria, ¿no es cierto? Entonces, aquí la pregunta es, ya se fueron los españoles, ya no queremos saber qué somos, ya sabemos que somos una nación que se puede construir. Ahora sabemos que se puede construir, pero no sabemos cómo se puede construir. Entonces, aquí la pregunta ya no será qué somos, sino qué hacemos con este poder que hemos obtenido, ¿no? Entonces, aquí la discusión, las discusiones principales se harán en el área de la filosofía política. Nosotros hablaremos de filosofía política con más detenimiento, ¿no? Pero, básicamente, hay dos posturas. La de los conservadores, que todavía tienen remembranzas del poder colonial, pero necesariamente todos piden que vuelvan los españoles. Algunos sí, otros no. Y los liberales, que me parece que no es un término preciso, porque algunos son liberales y otros son republicanos, pues, ¿no? Y, ¿qué es el republicanismo? Pues, no te importa a ti. Tú solamente recuerda como liberales y republicanos. De republicanismo hablaremos en filosofía política. Pero, básicamente, el ideal del republicanismo es el bien común, ¿no? Entonces, esta disputa que se va a dar entre conservadores y liberales tiene por principales representantes a Bartolomé Herrera y a nuestro amigo Benito Lazo, que tenemos por acá en una foto, los tenemos en una foto ambos. Ah, mire, ya me presenté. Aquí están, ¿no es cierto? Como lo puedes ver, acá está Bartolomé Herrera y acá Benito Lazo. ¿Qué es lo que va a sostener Bartolomé Herrera? Bueno, Bartolomé Herrera, obviamente estamos en un estado de fundación del Estado, ¿no? Estamos en ese momento de la vida política de las naciones. Y entonces, Bartolomé Herrera dirá, lo que tenemos que hacer en este momento es instaurar una soberanía. Un poder, un poder, va a decir, el autoritario. Pero, ¿por qué tiene que ser autoritario? Es la pregunta que le haríamos. Porque si queremos saber qué hacemos, si queremos decir que hay que instaurar un poder autoritario, un gobierno autoritario, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y es porque, según nuestro amigo Bartolomé Herrera, solamente los gobiernos autoritarios ayudan a construir un buen estado. Porque, por ejemplo, si no hubiese un gobierno autoritario, todos van a querer arrebatarse el poder y serán las guerras civiles, que precisamente ellos han vivido en esta época, pues. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Instaurar un poder autoritario que todos respeten, concentrar el poder en ese gobierno autoritario. Y hay que tratar de reducir la participación de los sectores populares para que de esa manera, una vez ya integrado y unificado, podamos pensar en hacer otras cosas. Pero si no lo hacemos ahora, pues, va a ser algo crítico para nosotros. Vamos a vivir una serie de crisis después porque no somos una nación unificada. Esa es la idea de Bartolomé Herrera, ¿no? Él le llamó a esto un gobierno, obviamente autoritario, pero de orden aristocrático, donde él reconoce que hay unos que son más capaces que otros, ¿no? Es lo que él llama una soberanía de la inteligencia. Y, por tanto, a estos pocos que la providencia les ha dado más inteligencia son los que tienen que dirigir este gobierno autoritario inicial y, posteriormente, también el país, ¿no? Mientras tanto, Benito Lazo piensa que ese es el problema, justamente. El problema es que siempre el poder lo han tenido unos pocos y nunca se han preguntado por lo que quieren los gobernados. Por ejemplo, cuando venían los virreyes, ¿qué es lo que hacían? Simple y sencillamente imponían lo que, desde su perspectiva europea y occidental, era lo mejor para este país que entonces era una colonia, ¿no? Entonces, obviamente, no tiene sentido eso, porque los gobernados se incomodan y, obviamente, el pueblo en algún momento se puede subligar, como ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo mejor, según Benito Lazo? Si queremos orden, si queremos estabilidad, necesitamos acudir a la soberanía popular, que sea el pueblo el que escoja a sus representantes y es por eso que Benito Lazo propone una república parlamentaria participativa, ¿no es cierto? O sea, algo parecido a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Parecido a lo que tenemos hoy en día. A ver, un romántico que no sea peruano, para que puedan ubicarse también en este panorama a nivel de Latinoamérica, podría ser un señor que fue un pensador político venezolano-chileno, que fue profesor desde muy joven y en su juventud fue maestro, inspirado desde joven también por los ideales del romanticismo, fue maestro de alguien que va a tener mucha influencia en Latinoamérica, históricamente hablando, ¿no? Este señor se llamó Andrés Bello y Andrés Bello, pues, es el caso de un pensador o uno de los primeros pensadores que propone la unificación de toda Latinoamérica, ¿no? De toda Latinoamérica. Y qué personaje histórico fue su discípulo que también pensaba en la unificación de toda Latinoamérica, de América Unida, de las Américas Unidas, ha quedado hasta nuestros días al registro de ese hombre como el famoso proyecto bolivariano, ¿no? Sí, Simón Bolívar, ¿no? Discípulo de Andrés Bello y ambos, pues, con este ideal romántico de unir toda Latinoamérica en una gran nación, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Hacerle frente a los poderes extranjeros que buscan dominar, los poderes de dominación extranjeros. Curioso, ¿no? Luego vendrá una etapa donde el problema ya no es qué hacemos, porque mientras estábamos en ese debate nos gobernaban, pues, los peores, ¿no es cierto?, aristócratas o el famoso caudillismo, ¿no? Famosos caudillos que se aprovechaban de las circunstancias. Y entonces acá la pregunta va a cambiar porque vamos a enfrentarnos a una circunstancia nueva. En Perú, después de una época de prosperidad, ¿no es cierto?, basada en el guano, que es el guano, caca de pájaro, ¿no? Yo creo que ya desde el momento que había caca de pájaro uno tenía que desconfiar, ¿no?, de esa prosperidad. Bueno, no lo hicimos. Nos confiamos y entonces se dio la famosa guerra del Pacífico y algunos pensadores vivieron de primera mano la crisis o las consecuencias críticas de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Uno de esos personajes fue precisamente el señor González Prada, ¿no? Y el señor González Prada, Manuel González Prada, es un catedrático, pero un académico formado por su cuenta, no es necesariamente universitario, es un aristócrata también, pero no es un aristócrata que defiende a los aristócratas, sino que los critica porque él vio como esos aristócratas que estaban en cargos de poder o en cargos públicos de ser autoridades públicas no hicieron nada por el Perú en ese momento crítico, sino que más bien lo vendieron, ¿no? E históricamente ustedes sabrán de nombres precisos para identificarlos, ¿no? Que también fueron aristócratas o caudillos que se aprovecharon de la circunstancia. Entonces, para nuestro amigo González Prada, la crisis del Perú es precisamente porque estamos retrasados y necesitamos dar un paso hacia adelante, al igual que lo pensó Conte con Francia, lo va a hacer González Prada con el Perú. Inspirado por las ideas positivistas, dice que tenemos que evolucionar a un conocimiento positivo. Ya fue la religión, nada de religión, acá todo pensamiento positivo, acudir más a la ciencia. Y sobre todo, buscar un cambio social verdadero. ¿Dónde va a encontrar la inspiración para ese cambio social verdadero González Prada? En una etapa tardía lo va a encontrar en el anarquismo, ¿no? Y esto se ve con más claridad en esta cita de González Prada, ¿no? Claro, él tiene discursos que lo hacen famoso, ¿no? Perdón, he escrito mal la pregunta. Como el discurso del Politeama, ¿no es cierto? En las notas compartidas debe decir cómo nos salvamos. Ahí lo acabo de corregir, ¿no es cierto? Claro, Ciro, es el discurso del Politeama, uno de los más inspiradores, ¿no? El clásico de los viejos a la tumba, ¿no es cierto? Bueno, esta cita que yo he sacado la he sacado de un texto que se llama Páginas Libres, ¿no? Donde sale un poco su versión más anarquista y más radical. Y lo que hace este señor González Prada... Sí, sí, Giancarlo, es un propio famoso modernista, sí, definitivamente. Sí, 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 definitivamente. Y positivista de todas maneras, ¿no? El positivismo acá en Perú duró muy poco tiempo. Bueno, pero en este texto, que creo que se llama Defensa y Ataque, está dentro de Páginas Libres. De Páginas Libres, eso es seguro. Lo de Defensa y Ataque, no me acuerdo si es exactamente esta cita. Miren lo que hace González Prada, ¿no? Lo voy a leer, pero lo voy a leer así rapidito, porque ya imagino que lo han estado leyendo. En el Perú, junio del civilismo y la corrupción, literatos, abogados, médicos, ingenieros, profesores militares, policías, etcétera, todos envueltos en la mediocridad y en la actividad miserable de mendigar un título académico para luego robar como miserables políticos. Todos lacayos del enfermo en un mundo capitalista. En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota la puja. ¿Qué tal? Directo, ¿no? Directo a la yugular, nuestro amigo Manuel González Prada. Y dicho ser paso, se podría aplicar hasta nuestros días, ¿no? De muchas formas. Así es, así es, Giancarlo. Mucho de nuestra actualidad. Ahí usted no sabe que sabe francés. Creo que podemos hacer una bella conversación, ¿no es cierto? Una conversación E. Podemos hacer una conversación E. El caso es que González Prada pensará lo siguiente. Si nosotros no hacemos un cambio en este momento, ya pues va a ser algo irremediable. Y precisamente esto que él acusa, que el Perú es como un enfermo y donde se aplica el dedo, brota la puja, tiene que ver con esta idea de que los aristócratas son los que han llevado al Perú a donde está, ¿no? El caso, el caso es que ya que está criticando a los aristócratas la pregunta de González Prada es entonces ¿en quién tiene que caer el cambio del Perú? Y él va a decir que son los indígenas. Es esta clase la que tiene que hacer el cambio, la renovación. Y por lo mismo, ¿no es cierto? Y por lo mismo, él pensará que si los aristócratas son los que se han adueñado del gobierno peruano, entonces hay que reducir el poder del Estado. O sea, el poder del gobierno peruano en ese momento, en su momento. Pero bueno, en verdad, González Prada no es el único positivista. También habrá un tal Manuel Villarán, Manuel Vicente Villarán, que propondrá una educación técnica en Perú y una idea muy importante que es la industrializar el Perú para avanzar. Esto es una idea muy positivista también, ¿no? Y usar el conocimiento técnico. Y en esta etapa positivista surgirá un señor que es la realización material, pues, es la realización finalmente de estos ideales positivos. Algo que probablemente tuvieron los europeos y que uno diría, no, pero Perú no lo tuvo. No, también lo tuvimos. ¿Y quién fue ese señor? Un señor que precisamente apostando por el progreso en la ciencia, por el progreso de la humanidad, se inoculó una enfermedad para poder encontrar la cura. ¿Quién fue ese señor? Danielito Alcides Carrión, ¿no es cierto? ¿Qué se metió? ¿Qué enfermedad? A la vena. ¿Qué se metió? Claro. ¿Qué fue la famosa enfermedad? ¿La viruela? ¿Fue la viruela? No fue la verruja, yo la tenía como la verruja. Y sí, pues, él es la realización del ideal del hombre positivista. A ver, por ahí preguntas. Claro, sé francés, sé portugués también. No lo comprobaron la frase pasada con mi frase de un dueño progreso. No, la verdad es que el francés no lo practicó hace mucho, pero sí, sí he estudiado. ¿No? Ahí está, es la fiebre de la orolla. Gracias, Félix. Ahí está. Más preciso, más preciso todavía, ¿no? Fiebre de la orolla o verruga, ahí está. Bueno, bueno. Muy bien, ahora, esta pregunta, y que fue llamada, pues, que nosotros hemos llamado el cómo nos salvamos, va a ser replanteada por la siguiente generación que vendrá de pensadores, que vendrá como una oposición al positivismo, y son precisamente los espiritualistas. ¿En qué se va a hacer el espiritualismo en general para criticar al positivismo? En Europa, al menos, el espiritualismo estuvo dado por un señor que se llamó Henry Bersong. Según Bersong, lo que hacen las ciencias naturales y el positivismo es dividir al ser humano como si fuese una cosa, o la realidad también la divide como si fuese una cosa. Bueno, con la realidad la puedes hacer, pero con el ser humano no, porque el ser humano es una continuidad, no lo puedes estudiar por separado. La conciencia humana en especial es una continuidad y esto donde se comprueba en la memoria, pues ahí se ve la continuidad, somos algo único, no somos algo que se pueda separar. Entonces, este detalle del espiritualismo de la razón influenciará acá en un pensador llamado Alejandro de Ustua. Alejandro de Ustua es considerado el primer filósofo profesional del Perú, ¿no es cierto? Por tanto, algunos le llaman el primer filósofo en sentido estricto y entonces, él dirá, inspirado en estas ideas espiritualistas, él propondrá que haya para ver lo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia del Perú, él dirá que, primero, antes de dar su propuesta, dirá que el problema del Perú es que no hemos tenido líderes, pero líderes con principios morales, pues, o sea, un poco que retoma la crítica de González Práez, dice, no han habido líderes morales, todos se han querido aprovechar, entonces, ¿cómo se cambia esto? No se cambia solamente industrializando, porque la corrupción no se va a acabar, tiene que haber una formación humanística, tenemos que hacer, ¿qué cosa? Renovar el Perú desde cimientos morales, y es por eso que él dirá, tiene que haber una formación humanística que ayude a formar una élite, o sea, a los mejores que sean los capaces de transformar el Perú desde bases morales sólidas, no endebles como las que hemos tenido hasta ahora con la religión y demás, sino un espiritualismo renovado, y por eso él terminará diciendo que para ser prácticos de momento no es bueno promover la educación de los sectores populares, ¿no? porque eso más bien traería problemas, ahí está, mira, también tienen sus ideas un tanto separatistas, ¿no? Estos grupos que a veces también se han preocupado por la integridad de la nación, y cuando el espiritualismo está en toda su onda bien chévere, que sí, que los cimientos morales, ¡pum! no duran demasiado, diríamos que ni siquiera duraron 50 años, cuando aparece este periodo llamado el de la filosofía social, ¿por qué filosofía social? porque las principales preocupaciones es por la circunstancia político-social, ¿no? que ha invadido casi casi a la sociedad peruana, ¿no? y en general a la filosofía latinoamericana. Y entonces acá surgirán cuatro movimientos interesantes. Empezaré por el de Mariatey, que es el comunismo adaptado, ¿no? Mariatey, como siguiendo las premisas de Marx, se da cuenta de que en Europa, por ejemplo, hubiese podido pasar al comunismo, porque, ojo, que ya se estaba haciendo para esta época, porque ellos sí llegaron a ser sociedades industrializadas, por tanto, capitalistas. En cambio, acá en Latinoamérica no lo somos. Somos más bien países semicoloniales y semifeudales. Entonces, acá, dar el salto hasta el comunismo parece un poco más difícil, pero se puede, según Mariatey. ¿Cómo? Haciendo la revolución comunista, ¿no es cierto? Acá ha existido una burguesía intermediaria, dice él. Es una burguesía que ha ayudado a los grandes poderes capitales extranjeros a que se lleven todo lo que tenemos. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Una revolución que en una frene a esa burguesía local y también a la gran burguesía internacional, ¿no? Claro, también es la época de otros movimientos revolucionarios, pero ya terroristas, ¿no es cierto? Con respecto de los cuales, en relación con Mariatey, prefiero no decir nada, ¿no? Para no distorsionar a Mariatey. Y habrá otro movimiento que nacerá en México, ¿sí? Que también se considera revolucionario y también inspirado un poco en la doctrina marxista o en el pensamiento marxista y que está fundado por los maestros del exilio español. ¿Quiénes son los maestros del exilio español? Son estos pensadores que dijeron que... Son estos pensadores españoles que llegaron luego de la guerra civil española y dijeron que no se puede aplicar una ideología del continente europeo a Latinoamérica así como así, sino que es todo un proceso de adaptación. Y obviamente hay que tomar en cuenta, decían ellos, el espacio y el tiempo histórico. Y acá es donde surgirá la famosa Alianza para la Revolución Americana, más conocido como el APRA. ¿No es cierto? El principal representante acá en Perú, ¿quién es? Alan García, no. Alan García, no. Tiene que ser Víctor Raúl Aya de la Torre, su principal ideólogo, el principal ideólogo apriesta, pero no es Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Porque ya sabemos cómo acaba esa historia acá y no quiero hacer ningún chiste de humor negro sobre cómo acabó la historia acá o sobre cómo está siguiendo esa historia de la APRA acá en Perú, ¿no? Me gusta el humor negro, pero no lo puedo hacer. Y bueno, Aya de la Torre va a decir, bueno, sí, tenía razón, María, somos un país semicolonial y semifeudal. Y eso hace, pues, que no tengamos nosotros la capacidad para dar el salto y enfrentarnos a los grandes capitales extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que dice el APRA? El APRA es estrategia, pues. El APRA dice, hay que promover la inversión acá, industrializar el país, y cuando ya tengamos mucho poder capital, entonces nosotros somos los que podemos enfrentar a los capitalistas. Si no, tenemos que hacer una revolución y hacer que el pueblo sufra. Entonces, un poco que la visión del APRA era ser más diplomático, más estratega, porque ¿qué pasa si tú le dices a los grandes fuertes capitales, papi, lárgate de mi país, no te quiero más? ¡Pah! Te aplastan como Bucaracha, ¿no es cierto? Y bueno, surgieron otros dos movimientos, como son la teología de la liberación, perdón, del padre Gustavo Gutiérrez, que planteará básicamente una vuelta hacia los pobres, es una especie de vuelta al cristianismo primitivo, y olvidarse de todas estas estructuras de poder, ¿no es cierto? Porque las estructuras de poder han hecho que algunos empiecen a ser dominados y la iglesia no sea preocupado por los pobres, dice el padre Gustavo Gutiérrez. Y en esa línea, pero ya más en el campo secular, fuera de la iglesia, está nuestro amigo Augusto Salazar Bondi, quien dirá, pues, que hay que hacer una filosofía de la dominación, porque Salazar Bondi parte de una lectura marxista, donde nos dice que existe una estructura económica que condiciona a la superestructura ideológica. Entonces, ¿qué pasa? Viene un país o un poder extranjero y nos domina. Entonces, nosotros, ¿cómo creemos que es lo bueno? Lo bueno es todo lo que tienen ellos, y todo lo que nosotros tenemos es lo malo, y se produce una alienación, dice nuestro amigo Salazar Bondi. Es por eso que, según Salazar Bondi, lo mejor que nosotros podemos hacer es promover una liberación de esa dominación en el campo económico para luego tener la liberación en el campo cultural y, por tanto, también filosófico. La filosofía actual, claro, ahí están Mirópezá, Cantuaria, Salazar Bondi, Leopoldo Sea, que no lo sabe ahora, pero también podríamos incluir a otros pensadores como, por ejemplo, es el argentino Enrique Duzel, el mexicano Mauricio Berchot con su hermenéutica analógica. Dicho de paso, Duzel es también el continuador de la filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondi. Pero también están el cubano Raúl Formé del Tangúr con su filosofía intercultural y, obviamente, quien les habla, representante... No, mentira. Y, por último, pues, tenemos este problema, ¿no? Ahí están el padre Gustavo Gutiérrez, Mariate, y nuestra Salazar Bondi, pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, después de todo lo que ustedes han visto, ¿ustedes qué dicen? ¿Es la filosofía auténtica o no? ¿Es solamente una imitación de lo que ha habido en Europa? ¿Qué sensación nos deja esto? ¿Sí? Más o menos, ¿sí? ¿Es auténtica o no es auténtica? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Bien? Ahí está, más o menos lo que ustedes me han podido expresar a través de votos. Sí, sí, es auténtica, profesor. Bueno, Salazar Bondi dijo que no era auténtica por su lectura de las estructuras del poder. Cuando uno es dominado, todo producto ideológico de la dominación no es auténtico sino es imitación. Entonces, si los europeos hablan de fenomenología, nosotros también hablamos de fenomenología porque es lo mejor y son los europeos los genios. Bueno, entonces Salazar Bondi dirá no, 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 no podemos seguir en esto. Primero tenemos que liberarnos económicamente para luego recién liberarnos de la dominación ideológica y también filosófica. Leopoldo se dirá no papi, te estás equivocando porque mira, primero, todas las ideas que tú piensas que son imitadas no han sido imitadas, pues han sido adaptadas y por tanto las circunstancias son distintas a las de Europa y nosotros tenemos problemas que ellos no tuvieron y tenemos corrientes de pensamiento que ellos no han tenido y que demuestran precisamente que nuestra filosofía ha sido auténtica. Por ejemplo, problemas que ellos no han tenido, el problema de la naturaleza del indígena, otro problema, el problema de la dominación que tú mismo expresas, otro problema, el problema de la admisión que tú mismo explicas y corrientes que nosotros tenemos y que ellos no, no ninguna, diría Salazar Bondi, pero papi, le dice sea, tú mismo la acabas de hacer, la filosofía de la dominación o mejor conocida como filosofía de la liberación y la teología de la liberación también no lo son, son pruebas de que nuestro pensamiento es auténtico, solo que tú quieres que algo sea completamente novedoso, entonces hay niveles de autenticidad, contigo ya hemos llegado al punto más alto y a partir de ahora seremos cada vez más auténticos, miren cómo hace Leopoldo Sea, ¿no es cierto? coge el argumento de Salazar Bondi y le da jaque mate usando su propio argumento, ¿no es cierto? Ese es lo bonito de la argumentación, ¿no? Bueno, justo en dos clases vamos a ver algunas estrategias argumentativas. Bien chicos, mientras me van haciendo sus preguntas y van viendo también de paso las claves, no olviden descargarse la presentación, les invito por favor a que respondan a la encuesta docente donde A es amé la clase, profe, excelente, la B de bien profe, pero no me gusta la filosofía latinoamericana y no es auténtica, la C de caramba, hay cambio, cambio, necesito cambio, profesor, en usted. La D sería de L profe, no se desanime, está bajando mucho, ¿eh? y la E sería de Espíritu Santo, bendícelo a este profe porque no va a cambiar. ¿Listo? Bien chicos, si no hay una última consulta, entonces esto sería todo por el día de hoy. Solamente invitarlos chicos una vez más a que usen la plataforma de Multichat. Espero que tengan una buena semana y si ustedes van a dar examen el domingo, pues la mejor de las suertes. No se hagan demasiadas, no hagan demasiados enredos pues con esto de la filosofía, traten de recordar lo más que puedan y una recomendación, lo que a ustedes les presentamos es filosofía referencial nada más. Ustedes no tienen que problematizar. Yo lo problematizo para que a ustedes les resulten más interesantes, ¿sí? Pero en líneas generales la idea es que ustedes lo ven de una manera más esquemática y hagan relaciones. Si ustedes relacionan pensadores con ellos lo van a ver facilito y si les interesa más, más fácil todavía, ¿bien? ¿Les doy la bendición? Bueno, les doy la bendición, chicos, las fijas. Bueno, de todas maneras, chicos, preguntas de filosofía antigua siempre van a venir, ¿no? Eso es obvio. Así que, chanquen por ahí, un poquito del periodo de antigüedad, ¿no? Y eso sería lo único que les puedo adelantar. Así que, de todo corazón, chicos, les deseo éxitos y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Ya van a tener una semana para descansar de mi bello y hermoso rostro porque la belleza también cansa, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces acá nos vamos a quedar.